El K2 en invierno era su meta. Los equipos de rescate han logrado acceder al lugar del accidente y han trasladado el cuerpo de Sergi Mingote en helicóptero desde el campo base a Stardew. Es una pequeña población de Pakistán. Su familia muy pendiente de cuando llega a nuestro país. ¿Ustedes serían capaces de agujerear las paredes de su casa para convertirla en una galería de tiro? Pues es lo que ha hecho este tirador paralímpico británico. Se ha visto obligado a tomar esta decisión porque están confinados y no puede salir a entrenar. El temporal ha dejado helados muchos embalses y de eso se ha aprovechado precisamente Antonio de la Rosa. Experto aventurero ha cogido su tabla de padel surf y se ha ido al embalse de Pinilla. El Barça ya está en Córdoba. Los azulgranas calientan motores de cara a la semifinal de la Supercopa de España. ...del mundo y el más difícil de escalar. Tanto que el K2 nunca se ha logrado subir en invierno. Ahora un equipo de más de 30 personas lo va a intentar y uno de los alpinistas es español. Sergi Mingote, un valiente que quiere hacerlo sin oxígeno. Cuando este joven, Declan Thompson, salió al campo y debutó con el Sheffield Wednesday, emocionó no solo a sus padres sino a todo el fútbol inglés. Cuando tenía 7 años le diagnosticaron una enfermedad en la cadera. Los médicos le dijeron que no iba a poder andar, pero Declan no se rindió jamás. ...ara su pasión y subir el K2 en invierno era su meta. Los equipos de rescate han logrado acceder al lugar del accidente y han trasladado el cuerpo de Sergi Mingote en helicóptero desde el campo base a Estardú. Es una pequeña población de Pakistán. Su familia muy pendiente de cuando llega a nuestro país.